Música Banda, hoy, media hora de memes random, nos pusimos traviesos Vale, burger, me agaché y ese güey hizo muaca No, banda Chicos, no debí, no debí de hacerme dependiente, eh De chat GPT No me juzgues por ser estudiante, eh Nací por mi madre, eh Moriré, espero que pronto Soy ese ¿Qué prefieres? ¿Comerte a tu amigo en la montaña? ¿O comerte a tu amigo en la montaña? ¿Qué prefieres? ¿Comerte a tu amigo en la montaña? Ay, 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 banda, banda, banda ¿Perderme en el alcohol? No, yo soy más de perderme en tus ojos Uy, 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 banda, 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 banda Aquí hace frío Pero yo acabo de encenderme Pop, los intolerantes a la lactosa Cuando se dan cuenta de que viven En la vía láctea, banda No, no, no na, no ¡Ahhh! 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 ¡Me doooo! Vamos a caballo, en cuatro patas Y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré, con una escuadra Y le dije, para tomarnos unas garras Vamos a caballo, en cuatro patas ¡Oh, qué demonio! ¡Qué demonio de a cabo, bebé! Ellas más de tres veces por semana, va de poco a más, claro. Voy. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Pero, 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 pero no te imaginas lo que parece que estás haciendo, Mary. No, Mary, por Dios. Hola, acompáñame a vestirme para cortar con mi novio. Yo elegí estos pantalones porque siempre lo ponían bien caliente antes de que me comenzara a engañar con Laura. Y me gustan porque de pronto se siente culpable y recuerda lo que perdió. Lo voy a combinar con esta blusa que me regaló mi suegra para Navidad. Y debajo me voy a poner este bralete que es de Laura, que lo encontré entre los cojines el otro día. Bueno, lo estuve esperando una hora y al final me terminó él por WhatsApp. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Todos tenemos un lobo interior, pero no una loba en ropa interior, ¡no! ¡No, no! ¡Y me escapa de esta para Messi, 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 Messi. ¡Encará, Messi, Encára, Messi, Encára, Messi! ¡Encará, Messi, Encára, Messi, Encára, Messi, Quatera, Messi, Goat, 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 Goat! Dios, te pedí un billete. Una fortuna. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, banda! ¡Qué chévere, qué chévere! ¿Cuál dijiste que era tu superpoder? Soy rico Mientras tanto, Ari Gameplays Quiero llorar, compre algo carísimo Por accidente 4 papures Y lo recupera Hasta mañana Si Dios quiere Mientras tanto, en el Discord del random ¿En China le dicen Muralla China? ¿O Muralla de aquí? Esa detective Es la pregunta correcta Cuando estoy hablando con una mujer Pero me controlan los bobos Tufa, muchas gracias, eh Muchas grasas, muchas grasas ¡Un saludo a la grasa! En otra round, diciosa, prensa, la gente bien noticiosa Bien noticiosa Hola, Dabito ¿Puedes darle algún consejo a mi tío? Es boxeador y lleva 28 peleas seguidas ganando por knockout Pero ahora lo quieren hacer pelear contra hombres ¡No! Jovencita se tatuó la cara de su novio Tras perdonar infidelidad Para recuperar la relación ¡Qué demonio! ¡Ayúdame, chavito! Dijeron arriba los pendejos Y no dejo de subir Hola, el diseño va a ser de autor No les puedo decir el diseño final ¿Cómo va a quedar? Pero les puedo adelantar algo No pasa nada Les voy a adelantar un poquito ¿Va? Lo que voy a aprovechar con Alexander Es la longitud Aún no les quiero decir Hacia dónde la voy a mandar No mames, bro Saludos Antes que la bebida Empiece a hacer efecto La bebida empiece a hacer efecto Quiero desearle a todos Feliz cumpleaños Y que el conejo de Pacua Le cumpla todo lo deseo De este carnaval Que está acabando Y uno lleno de proyectos Y que vivan los novios ¿Qué? Feliz viaje Y viva la patria ¡Qué demonio! Oye, Luis Para que tú no te pongas celoso Te la voy a cantar a ti también Luis Si tú me amas Andes como el perro bebé agua En otras round Dicioso 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 Gracias ¡Ardiasta! Tú tampoco estás mal, monito Increíble, pero cierto Por increíble que parezca En la TV de Argentina Usan meditación Para bajar el dólar ¡Ay, ay, ay! Soy una de las grandes mentes Del siglo XXI Mi mamá demanda a mi papá Por la cuota alimenticia Y el juez Mandó una prueba de ADN Unos momentos después ¿No es mi papá biológico? Y me quita el apellido Todo le pasa a Igor No los conozco mucho Pero os veo desde el coche Ahora mismo en directo Vale, Alex Eh... Siga así de creepy Mantente creepy Toca el claxon Si, es eso No Eh, no Creatina Todos preguntándole al Kevin Cómo pasó todas las materias Si nunca entraba El Kevin Me lo dejé meter Me lo dejé meter Me lo dejé meter Me lo dejé meter Ya, me lo dejé meter Vargas Vargas Siempre te la toco Y... Streamer Se rapa en directo Y descubre que es alguien Oh, oh, oh Mientras tanto En el Discord del Random ¿Para qué gastar dinero En mentirosas Si lo puedes gastar En cariñosas Éxito Dicen los Efe No la entendería Me encantas Uy, uy, uy Cantura Y pa' tu novia Uy, uy, uy Bada Uy, uy, uy Uy, uy Uy Oh, oh No, no, no Espérate Me encanta Pero la canción No tú Tengo novia Y la amo Iba creciendo Creciendo Como nube ¿Por qué uso el 50 milímetros En todas mis fotos? Porque eres el único que tengo No, mal ¿Por qué uso el 50 milímetros En todas mis fotos? No, mal No hay plata No hay plata Va a ser un día maravilloso Señora Morris Claro que sí Yo le digo Esa señora Morris Con cuidado Pequeñuelo No puede ser El viejo señor Willingargo Señor Willingargo Voy por Sí Maldito Anciano Cascarrabia Siempre ha sido El mismo Decime que sos Virgen Sin decir que sos Virgen Mientras tanto En el YouTube Aprende a volar Cómo aprender a volar Por un minuto 100% real Increíble Yo y mis amigos Después de verlo Mientras tanto En YouTube Cinco mensajes ocultos En caricaturas No, 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 no Mientras tanto En el Discord Del random Que seas hombre No me impo A ver, a ver, a ver No No Aquí hace frío Pero yo acabo De encenderme Oye No intentes Darme celos Con alguien Que tiene menos Flow Que yo Ay, 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 ay Uy Uy Ay, ay, ay Ay, chicos No puede ser tan fachero No puede No puede No Yo Y los latinoamericanos Cuando suena este temasa Rodrigo Si estás despierto Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Si te la comes Los odio El güey El güey Que se apellida Molina Me gusta probar tu boca Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando dice Oh my god Voy a conquistar tu boca Oigan Que bien gracia Oh my god Oh my god Anda Suélteme estudiantes de arquitectura Este cartón es mi cama ¿Por qué tan sola, amiga? ¿Perdón? No, madre Perdón Perdón ¿Por qué tan sola, amiga? Con gorra pareces a este A ver, aquí me parezco Si es igualito Mientras tanto En el Discord del random No importa si eres chileno Colombiano Mexicano Argentino Canadiense Japonés Peruano Brasileño Español O de donde quiera que sea Si eres furry Eres parte de la No, no, no No, no, no A ver, a ver, a ver, chicos Yo puedo asegurar Que este contenido No está en mi disco No anda No, no, no No Mano ¿Y cuántos dedos Tiene esta mano? ¿Me ayudan a contarlos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Si te alcanzas a tocar el ombligo con No tienes que rogarle a nadie, mi rey Me llega hasta el cuello Eso cuenta Tiene que ser tuyo No Desde hoy No tomaré más Pero tampoco menos Ay Don Luis Por favor Cardal Que sea privado Que sea privado Imagina ahorrar tres años Para la fiesta de tu hija Y te presenten a su novio El chambelán de honor Claramente se ve que ese muchacho Fue engendrado en el intestino Prefiero irme preso Antes de tener De descendencia Esa huevo No, no, no Yo como que participé Yo como que participé En todos los grupos ¿Entendés? O sea Estuve en el grupo de populares Estuve en el grupo de gamberros Estuve en el grupo de los frikis Estuve en el grupo de todos Pero yo creo que Si El que más ¿Qué más ¿Qué más El huérfano Después de echar Su avitel A la piscina No, no No lo había entendido Cuando me de una licencia No diré No diré nada Pero habrán señales Mi mamá ¿Dónde está mi crema depiladora? Yo Pensando que era de shampoo Por eso joven Me lo voy a tener que llevar Preso por exceso De pendejismo En las noticias Optimus Prime No logró subir Cuesta empinada De Cusco Qué vergüenza Qué vergüenza Diego Mendoza Enseñale cómo se hace Esa niñita Optimus Foto Uy, 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 uy Qué romántico Qué romántico Spider-Man Me corrieron De la casa Pregunta seria ¿Cuál es el original? ¿Cuál es el original? Le tenía fe Formas de decir Voy al baño Estimados compañeros de vida Me temo que debo retirarme En este magnífico Y apreciado momento Solo un rato He comido una pequeña merienda Y la naturaleza Me llama Espero y me comprendan Mis disculpas Pero me he dado Un repetido Ataque de inspiración Y tengo que ir A esculpear Una obra De arte Creo que es hora De sacar A Wilson Tengo al Jordan Colgando del aro No Lo siento amigos Espero me entiendan Pero como dice El tigre de su carita Debo sacar Lo que llevo De Invocando A los pasajeros Del super No mames Bueno Te estoy poniendo En mi micrófono De mi directo Mariana De verdad Ese video que viste Era yo Hace dos años Mariana No era la misma Yo no te conocía Ni en persona Cuando te conocí Dije No mames Este vato Que buena persona Escúcheme La gente no cambia Ok No La gente si cambia La gente no cambia La gente no cambia La gente no cambia Si cambia Yo era hombre Y ahora soy mujer Ay wey No 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 En ese aspecto si Pero Esto ya me Chica con el teléfono Estaba llamando Y cuando voy pasando La chica pasa Abuela su teléfono Que yo le dije Amiga no se asusten Que yo no soy ladrón Y si tengo una cara Pero no lo soy Porque yo ahorita estoy Como le digo la palabra Ahorita no tengo tiempo Estoy de vacación Hola bro Y como te sientes Yo Sé que yo Seré feo Y soy feo 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 Pero me siento Bien riquísimo Y bien encantadísimo No es feo Es Incomodo En otra Randa noticiosa Prensera Que esta bien noticiosa Noticias Bien noticiosa Es broma ¿Verdad? Mujer busca el tanque de gasolina Para recargar su auto Eléctrica A ver A ver A ver A ver Banda 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 Ayúdame chavito Dejeron arriba Los pendejos Y no dejo de subir Pregunta Banda Pregunta ¿Alguien más le falla a Facebook? ¿Dónde aparece el perfil De mi ex? No Banda No 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 Si Gryffindor No Banda No 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 Igualito Yo caminando Se cae un niño Mi cara A mi mente Mientras tanto En el Discord Del random Te vamos a poner A chambear Yo te ofrecí chambear Lo rechazaste Me cuide tanto Para no ser papá Y termine siendo Un papacito ¡Uy! 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 ¡Banda! 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 Un tipo gritando Pendejo En la calle ¡Yo! ¡Aguantándome las ganas! ¡Banda! 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 No 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 vcoat Ay, 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 chicos, no puedo creer lo que están viendo, mis ojos verdes Son a viva Ay, ay, ay ¡Qué fino! Los ojos de mi hermoso Latam, banda, Latam forever and ever Chicos, presenté mi demanda Y el juez me respondió Mucho texto, ¿no? Esta es mi imitación del grito de Goku cuando se transforma en Super Saiyan Uy, qué gruesota la tienes, Freezer ¿Qué acabo de ver? Chicos, fui a un cumple infantil Y una de las pistas de la búsqueda del tesoro era esta Pista número 3 La ves colgando y se te antoja Te subes en ella y es encantadora Cuando más te mueves, más divertida ¿Qué es? Prepara esas nalgas porque Fernando te envió una solicitud ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Digo 9 en inglés Mi abuelo de guerra retraumado Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Pero lo más importante ¿Para qué estamos aquí? Ahora sí A conquistar niñas Finalmente, México Portable Mientras tanto Prohibido Enamorarse del chofer No, mano No me digas eso, bro No me digas eso No, no, no Está jugando con lo veneno Con lo veneno Con lo veneno y la vaina Ahí va, ahí va A usted Mire, el niño está quedando dormido Claro Una corte Eso No, no Hay que lubricar los dientes también La inteligencia artificial Podrá crear fotos lindas Al igual que un artista real Pero jamás podrá morir por sobre En el baño de su casa Como un artista real Pero di jamás Mujeres con filtro Uy, 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 uy Hombres con filtro Hombres tratando de entender A los coquet ¿Qué? Déjame darte una pista ¿Sufriste daño cerebral? ¿Por qué? Déjame darte una pista Mientras tanto En el grupo Comunicación después de la Muerte Ay, 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 ay Banda, 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 banda Marilu Hola, buenos días ¿Qué significa soñar con culebras? La suegra te visita No Mientras tanto En una encuesta Las cinco carreras peor pagadas Esa es una excelente pregunta Diana La carrera que me aventé por los tamales Que ni me paga Hablando,akukan, Que necesito Esa historia me rompió el corazón Lo sé Saber Mientras tanto en una publicación Eres Hilo Lo que más quiero en este mundo Eso eres Alexa Sandoval Eres un manco como Jair 17 Eres un manco como Jair 17 Chamaco, levanta Un manco como Jair 17, no tienes nivel Hoy si me duermo temprano Yo a las 3 con 52 am El miedo se apoderaba de mi Mi tío me perseguía Con los ojos rojos Y además endemoniado Diciendo las siguientes palabras Te voy a meter toda la p*** Y lo peor de todo Es que si Me la metió Perro soviético Este perro con Shazumar Quiere establecer unión Hoy si es Si, si, si Mientras tanto en el Top Talk Dante Ay guapo Se te reza O se te baña La falta de respeto abunda por aquí Cuando la niña decía de ruedas Saca mejor nota que yo En educación física A mí me llevan preso Como diga lo que opino de esto ahora mismo A mí me llevan preso A mí me llevan preso A mí me llevan preso Ahora mismo como Mientras tanto en el Top Talk Soy la vergüenza Capitán Venezuela No, 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 no Parale Parale Y recuerda Más vale tener el corazón en mano Que tener el corazón destrozado Chao Bitch Perdona al muchacho Su único crimen fue a muerte Me das lástima Mejor corre con tu mamita Para que te dé besito Qué maleducada la señora ¿Y sabes lo que dice? Tire el reloj ¿Qué hace Ibai, tío? Más sí Es un reloj G-Shock Es el reloj irrompible ¿Irompible? Sí, Más sí ¿No se rompe? Es un reloj irrompible Yo es el mío Casualmente lo tengo en la mano Hola, amor Irrompible El verdadero Que nadie sepa Tu próximo movimiento Eres tú El Terra leito No, 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 no Mientras tanto En el WhatsApp María López ¿Y vives con tus padres? No Mi padre me abandonó Cuando nací Y a mi madre Y a mi madre Uff Entonces tienes casa sola Ay, qué mamón Algún día se te va a ofrecer, güey Qué mamón Yo Está bien Si quiero una tarjeta de crédito Los del banco No me revivan No me revivan No quiero vivir en un país Donde la mejor opción de internet es Movistar ¿Qué quieres estudiar después? Veterinaria Que bueno, fíjense Lo que necesita el país Veterinaria Para la producción De carne En el país Eligiendo el lugar Donde veré memes Por la próxima Dos horas Skit Skit Pero ¿Cuándo Este juego Se va muy bien? No Tapearon la casa Y quedaron encerrados Cuando vas a la iglesia Pero la niña sabe Tus pecados Mis suegros Se echa un chiste Todo rancio Yo sabiendo que su hija Está preñada Y él no sabe aún Mientras tanto En el Tok Tok Aquí esperando El nuevo iPhone De mi princesa ¡Ay, ay, ay, va! ¡Aguanta! 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 ¡No, no! ¡No, no! Yo y los mal pensados ¿Cuándo? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Que empiecen los juegos mentales ¡No! 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 Viendo como mi amigo No me llevó al cementerio Cuando dijo Vamos por unas frías Que demonio, gorda Que demonio Ese está bien enfermo Bueno muchachos, les cuento que estoy feliz Porque me compré una crema que blanquea la piel Y ha hecho mucho efecto Estoy como que más blanco Estoy colorado Recomiendo la crema al 100% Blanquea hasta el alto Porque el video solo tiene audio Mientras tanto En el discord del random Quien se apunta Necesito 6 widgets para recrear La pijamada de Freddie Mercury Atrás que llegaron los coquetos Muchas gracias por unirse a la membresía del canal De Youtube Banda Y un saludo sabroso a los partners del canal Gideon y Alex Ellos son nuevos siendo partners Y aquí a los nuevos los nalgueamos Que bendición Willyrex Willyrex tenía razón Cuando dijo esto NO Vegetta me lo ha metido ¡Suscríbete al canal!